Esta vez no me equivocaré Si eres tú, la que yo siempre esperé Siento que seré feliz a tu lado Siento que al fin yo estoy enamorado Y que tú eres la mujer Que yo quiero tener Déjame vivir en tu mundo Que sepas que eres tú la niña que me tiene loco Déjame soñar un segundo Que te puedo conquistar Pa' enamorarte poco a poco Déjame vivir en tu mundo Que sepas que eres tú la princesa de mis sueños Déjame soñar un segundo Con tu cara, con tu risa Y con tus ojos tan bellos Y con tus ojos tan bellos Esta vez sé que tengo la razón Si eres tú, a quien yo di mi corazón Voy a ser un palacio allá en el cielo Para ti, para demostrarte que te quiero Y que tú eres la mujer Que yo quiero tener Déjame vivir en tu mundo Pa' que sepas que eres tú la niña que me tiene loco Déjame soñar un segundo Que te puedo conquistar Enamorarte poco a poco Déjame vivir en tu mundo Pa' que sepas que eres tú la princesa de mis sueños Déjame soñar un segundo Con tu cara, con tu risa Y con tus ojos tan bellos Y es que tú eres la mujer Que yo quiero tener Déjame vivir en tu mundo Que sepas que eres tú la niña que me tiene loco Déjame soñar un segundo Que te puedo conquistar Para enamorarte poco a poco Déjame vivir en tu mundo Que sepas que eres tú la princesa de mis sueños Déjame soñar un segundo Con tu cara, con tu risa Y con tus ojos tan bellos Y con tus ojos tan bellos Y con tus ojos tan bellos Y con tus ojos tan bellos